La masiva actividad comenzó con un show especial que partió a eso de las 21 horas y contó con la participación del Orfeón Nacional de Carabineros y la cantante local Yvonne Maglouf, recordada por la interpretación de la popular canción Valdivia, Valdivia, tema con el que ganó el segundo festival de Valdivia en el año 1972. Respecto al corso fluvial, que en esta oportunidad incluyó a 50 embarcaciones, estuvo liderada por la nave de la reina de los ríos, Evelyn Quesada, y su corte de honor, cuya alegoría representó una corona con motivo de la conmemoración de los 100 años del concurso de belleza. El alcalde de Valdivia, Omar Zabat, destacó la organización y la calidad del show de la noche valdiviana, afirmando que su balance indica que incluso hubo más de 200.000 personas. En tanto, los asistentes a esta actividad se mostraron muy contentos, con lo visto durante la noche. Una cosa que vale la pena venir a ver acá a Valdivia, un espectáculo de otro nivel, se puede decir de otro país y se puede decir de alguna manera. Increíble, la gente igual se ha portado excelente acá en Valdivia, nada que decir en contra, todo a favor aquí en esta ciudad. Excelente, está para venir de nuevo, muy lindo, muy precioso, todo lindo, espectacular. Maravillosa, la veo todos los años, pero este año ha sido el año espectacular. Mucha embarcación, los juegos, fue un sueño maravilloso. Concluida la exhibición de las embarcaciones, estas tomaron su posición correspondiente para dar comienzo al show pirotécnico, que en su versión 2017 duró alrededor de 20 minutos y significó la descarga de aproximadamente 1.500 tiros de fuegos artificiales, los que fueron lanzados desde diversos puntos, ubicados en sectores como la Isla Teja y el Barrio de las Ánimas.